Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de amistad y de conocimiento de Bitcoin y de blockchain. Juegas lotería. Tienes deudas. Entonces, este webinar te va a interesar. Comenzamos compartiendo la pantalla de la presentación que con tanto cariño les he preparado al ser hoy martes once de enero de dos mil veintidós. Arrancó el dos mil veintidós y vos arrancaste también. Bueno, estaremos hablando sobre la cuesta de enero y cómo podemos acompañarlos desde el movimiento La Segunda Oportunidad en la Cuesta de Enero. Mi nombre es Rafa Vilagut y los últimos episodios son el día eh nueve de enero oportunidades con PayPal y Bitcoin en el dos mil veintidós. El diez de enero herramientas para Bitcoin es y en el día de hoy para América Central, Bitcoin, Air Drops, y el reporte de Coin Metric sin desperdicio. Eh tiene deudas, tiene fondo de emergencia, objetivos concretos, solicite su análisis de necesidades de Bitcoin. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia bajo el título América Central y Bitcoin, Air Drops. Este es el episodio trescientos cincuenta y tres rudimentos de Air Drops. Repito, si te gusta la lotería, te va a encantar lo que son los Air Drops, que se han convertido en un mecanismo muy popular en el ecosistema criptográfico para asignar activos criptográficos a los usuarios. En general, un Air Drop se refiere al evento de distribución de activos criptográficos nuevos o existente, generalmente tokens, a un conjunto predeterminado de identificadores criptográficos elegibles, como direcciones. Cuando compras un boleto de lotería, eres elegible para ganar la lotería. Cuando tienes unas direcciones y cumples con ciertos requisitos, eres elegible para ganarte tokens. Ha habido muchos Air Drops de alto perfil en los últimos años, a veces involucrando cientos de miles de direcciones o wallets. A medida que han proliferado los Air Drops, han generado una gran cantidad de datos en la cadena de bloques o blockchain. Esto ha creado una oportunidad para estudiar tanto el comportamiento de los destinatarios, como los diseños objetivos y resultados de los lanzamientos aéreos o Air Drops. Analizamos casos exitosos como Uniswap y como Paraswap, que es un agregador de liquidez descentralizado que brinda acceso a la liquidez de los principales exchanges descentralizados como Uniswap o Curve en un interfaz completa y clara. Si no entiendes todo, no te preocupes, esa es la idea que vayas aprendiendo. También vemos casos fallidos como el caso del token Electric Cash, el cash, del señor Eyal Abramowicz y la compañía Electric Bowl en Polonia. Puedes descargar el contenido en PDF de esta presentación de la plataforma academia.edu bajo el título Si te gusta la lotería, te gustarán los Air Drops. Te acompañamos en la cuesta de enero de 2022. Comenzamos con las noticias, el problema de los deudores es global. Y en CRO y en Costa Rica, este titular trans fin de la flexibilización bancos da por un hecho en morosidad. Cuando alguien no paga, entra en morosidad. Y de eso se trató mi séptimo libro disponible en Amazon desde el 4 de febrero del 2020 Emprendedor por Necesidad. Sobre oferta de créditos, gente que trabaja solo para pagar deudas, aborda el problema de la oferta, sobre oferta de créditos como un fenómeno global que paradójicamente se acentuó con la crisis del 2008 y que el autor prevé que se realizará en la próxima crisis financiera que aunque difícil de predecir, cada día está más cerca. Tenemos que estar preparados. Aquí tenemos según el US Debt Clock y de todos los países como Estados Unidos, su deuda nacional está a punto de alcanzar los 30 trillones de dólares, un 30 seguido de 12 ceros. Y aquí se muestra que absolutamente todos los países del mundo están endeudados. En la diapositiva vemos China, Japón, Alemania, Reino Unido, India, Franza, Italia, Brasil. Continuando con las noticias y en Venezuela, de acuerdo a Infobae, opositor ganó las elecciones en el estado de Varinas. El pasado 28 de junio, el dictador Nicolás Maduro prometió eliminar tras las elecciones regionales y locales la entidad paralela en estados regidos por opositores que él mismo ha denominado protectorado y a quienes nombra de forma discrecional y les otorga responsabilidades y presupuestos correspondientes a los gobiernos regionales. Tras ganar las elecciones en Varinas, Sergio Garrido le exigió al régimen de Maduro que no nombre protectores en ningún estado. Garrido recordó que al candidato chavista en la entidad Jorge Arriaza no lo derrotó él sino el pueblo a través del voto pero aseguró que no tendrá problemas en recibir cualquier propuesta que venga del oficialismo siempre y cuando sea para dar el desarrollo y el empuje a Varinas en los llanos venezolanos. De la vecina república de Nicaragua, Nicaragua, el consejo europeo sanciona a otras siete personas y tres entidades relacionadas con el régimen de Ortega y su esposa. En el día de la nueva toma de posesión de Daniel Ortega, Estados Unidos y la Unión Europea ampliaron sanciones contra la dictadura de Nicaragua. En Costa Rica estamos rodeados de dictaduras Cuba, Nicaragua y Venezuela. El bloque apuntó el círculo íntimo de la familia presidencial incluyendo a dos hijos y Washington sancionó a seis funcionarios nicaragüenses. La ceremonia ya se formalizó en el día de ayer y pudimos oír o escuchar las declaraciones de el impresentable de Daniel Ortega haciendo puro populismo. Más abajo en Suramérica, ola de calor extrema. Argentina será el lugar más caluroso del planeta y probablemente este martes once el lugar más caluroso del planeta según la noticia de Meteoret y todos debemos involucrarnos con la Pachamama, con el cambio climático y con las consecuencias nefastas para todos los países comenzando para países muy bajitos como las islas Maldivas. Bueno, continuando con las noticias, aquí llegamos a Costa Rica, que es donde yo vivo. El ambiente apenas calienta a un mes de las elecciones presidenciales en Costa Rica. El próximo seis de febrero, tres punto cinco millones estamos convocados a las urnas para elegir al presidente y los cincuenta y siete diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo dos mil veintidós dos mil veintiséis. Un proceso electoral marcado por histórica cantidad de aspirantes presidenciales y por la pandemia de la COVID diecinueve. Da mucho miedo porque me recuerda cómo estaba Venezuela en la época de los noventa cuando ganó Hugo Chávez Fías. En Costa Rica para ganar en primera vuelta es necesario obtener al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos y esta noticia es según perspectiva suiza del cinco de enero del dos mil veintidós. Les recomiendo leer este artículo que tiene otra perspectiva del Bitcoin de la página Nuso de Política y Economía para América Latina. La absurda idea de una moneda libertaria y ahí les estoy dejando el enlace. Ellos hablan de que a pesar de su volatilidad, fragilidad y enorme huella de carbono, hay cinco factores que han concurrido para hacer de Bitcoin una propuesta atractiva para mucha gente y ahí analizan esas causas y estoy completamente de acuerdo de que es una propuesta muy atractiva pero la condición es que te debes de educar como yo llevo cientos de horas educándome en Bitcoin y en la blockchain. ¿Apostas a la lotería? Tienes un plan para este dos mil veintidós. En Inglaterra desde el año mil quinientos sesenta y nueve se realizó la primera lotería un día como hoy once de febrero. Hoy día gente de escasos recursos clase media continúa jugando a la lotería. ¿Apostas a la lotería nacional o apostas por tu educación y emprendimientos? Una buena reflexión. Llegamos así al reporte semanal de Coinmetrics estado de la red de Bitcoin y criptomonedas número ciento treinta y siete dedicado a los airdrops. Objetivos de las emisiones de los airdrops. Según traducción literal lanzamientos desde el aire es como una lotería. Airdrops pueden variar pero los airdrops más grandes en los últimos tiempos han sido diseñados para transferir los derechos de gobernanza de un protocolo a sus usuarios a través de un token que representa una participación en la votación. Comenzando con la aceleración de la adopción de las finanzas descentralizadas de FI en el verano de dos mil veinte y otros protocolos. Ethereum ha sido sede de muchos de los airdrops de alto perfil en los últimos tiempos. Sin embargo, los lanzamientos aéreos o airdrops han existido por más tiempo que eso. Con ejemplos anteriores se incluyen la distribución de XLM de Stellar a los titulares de Bitcoin en dos mil dieciséis y el lanzamiento aéreo de la red OMG anteriormente Omiseco a los titulares de ETH en dos mil diecisiete. Las bifurcaciones duras, por ejemplo, Bitcoin Cash en dos mil diecisiete y Bitcoin Satoshi Vision en dos mil dieciocho podrían incluso considerarse un especial tipo de lanzamiento aéreo en el cual las personas que tenían Bitcoin automáticamente tenían la misma cantidad de Bitcoin Cash y posteriormente de Bitcoin Satoshi Vision. Eyal Abramovich ha utilizado esta estrategia en sus fallidos proyectos del BTCV y el Cash de Electric Bowl SPZOO desde Polonia. Todo esto se los comentamos en el día de hoy. Caso de estudio Uniswap Uni. Uno de los airdrops más significativos de los últimos tiempos fue la distribución del token de gobierno de Uniswap Uni en septiembre del dos mil veinte. En una publicación del blog de Uniswap que anunciaba el airdrop y el lanzamiento del token, el equipo detrás del mayor intercambio descentralizado en Ethereum describió el propósito de Uni como permitir la propiedad comunitaria compartida y un sistema de gobierno vibrante, diverso y dedicado. Para determinar quién recibiría estos tokens por airdrops, el equipo de Uniswap tomó una instantánea de todos los usuarios históricos distintos hasta ese momento. En total más de doscientos cincuenta mil direcciones de Ethereum habían interactuado antes con los contratos inteligentes de Uniswap y eran elegibles para reclamar Uni, es decir, tenían su boleto de lotería. El airdrop retroactivo de Uni estableció efectivamente el diseño estándar para los airdrops que siguieron en Ethereum y aquí vemos la gráfica de velas de una semana de Uni según CoinPaprica. Los lanzamientos aéreos retroactivos distribuyen el poder de gobierno a los usuarios anteriores, mientras que esencialmente recompensan a los primeros usuarios. En última instancia, los lanzamientos aéreos retroactivos son populares y factibles debido a las propiedades centrales de las cadenas de bloques públicas de disponibilidad de datos, procedencia detallada y registro de actividad en gran medida inmutables. Si no entiendes, no te preocupes, todos comenzamos escuchando y poco a poco vamos absorbiendo como una esponja. Aquí tenemos en esta gráfica de CoinMetrix, el reporte semanal, las direcciones con Uni. Innegablemente muchas direcciones optan por vender. En cuanto a Uni, la cantidad de direcciones con 100 a 1.000 Uni se ha mantenido por debajo de los niveles alrededor de airdrop y como vemos en la diapositiva. Lanzamientos de airdrops analizados por CoinMarket, CoinMetrix esta semana. Uniswap, Dex, Uni, 16 de septiembre de 2020. Inch, Dex Agregator, 24 de diciembre de 2020. Hitcoin, GTC, el 24 de mayo de 2021. Super Rare, del 17 de agosto del 2021. D, Y, D, X, el 8 de septiembre del 2021. Y, E, N, S, del 8 de noviembre de 2021. Para Swap, Dex, el 15 de noviembre del 2021. OpenDAO, NFT, DAO, S, O, S, del 24 de diciembre del 2021. Vemos cómo son bastante recientes y por eso tenemos que mantenernos estudiando porque el Bitcoin apenas tiene 13 años que cumplió el 3 de enero de 2022. Bueno, en esta otra gráfica vemos una comparación de airdrops por número de destinatarios según el reporte semanal de CoinMetrix. El cuadro de CoinMetrix mostró la cantidad de direcciones que reclamaron sus tokens dentro de las dos primeras del comienzo de cada airdrop. Las razones para tener o acumular a airdrop puede haber beneficios inmediatos por ser titular de un token o incentivo financiero para apostar o prestar los tokens, lo que se llama stacking. El caso de Paraswap PSP. En algunos lanzamientos aéreos hay recompensas planas que todos reciben. En el Airdrop Uni, todos los usuarios recibieron una base de 400 tokens y algunos proveedores de liquidez más leales recibieron cantidades mayores, pero la cantidad de tokens que recibe una dirección individual a menudo es una función del nivel de actividad de esa dirección y su participación en el protocolo. Por ejemplo, la cantidad de SOS que recibió una dirección en el Airdrop de OpenDAO fue una función tanto del volumen de operaciones como del número de transacciones en OpenSea. Al igual que muchos otros sistemas socioeconómicos, esta distribución es de cola larga con grandes comerciantes de token no fungible ballena. Un Airdrop que sobresale es la asignación del token de Paraswap PSP. El equipo de Paraswap diseñó un Airdrop que intentó distribuir token solo a los usuarios más activos, definiendo tres niveles de direcciones que recibieron token fijos de diez mil cuatrocientos, ocho mil setecientos y cinco mil doscientos respectivamente. El caso de ENS. Otro caso de estudio interesante fue la fórmula utilizada por el equipo de ENS. La cantidad de ENS que recibió una dirección fue una función de dos cosas. Cuánto tiempo una dirección había tenido un nombre ENS y cuánto tiempo en el futuro se registró con un multiplicador para establecer un nombre ENS principal. En particular, la cantidad de ENS dada no fue una función de cantidad de nombres de ENS en poder de una dirección, lo que probablemente limite la responsabilidad de gobierno otorgada a los ocupantes ilegales de nombre de ENS. El caso fallido de electric cash, el cash token de Eyal Abramovich. A la derecha vemos el explorador de esta moneda, en el día de hoy, el precio de once punto diecinueve dólares a una potencia de minería, porque este es un token que se puede minar, de dos hexahash por segundo, fija, sin ningún tipo de volatilidad, y para que lo entiendas mejor, te recomiendo ver todos los episodios del dos mil veintidós. Y a la izquierda está la hoja de ruta de Electric Cash desde el quince de diciembre del dos mil veinte, el anuncio oficial del lanzamiento, la segunda mitad de diciembre, la preventa, el primero de enero del dos mil veintiuno, lo que iba a pasar con las cuentas de Mining City, y en febrero del dos mil veintiuno, listado en el primer exchange, a un precio más alto del que está ahora. Realmente, todas las billeteras con el cash están en pérdidas, y les muestro la gráfica de velas semanales de el cash, según CoinPaprika. Es una criptomoneda con su propia cadena de bloques, el precio actual, el día de hoy, once de enero, es de once punto quince, muy por debajo, que cuando fue lanzado, el veintiocho de febrero del dos mil veintiuno, en el primer exchange, a unos treinta y cinco punto cuarenta y nueve dólares por el cash. Electric Cash se lista tan solo en dos intercambios, con un total de apenas dos mercados activos, el volumen en veinticuatro horas, insignificante de dieciséis mil setecientos noventa y un dólares, mientras la capitalización de mercado la coloca en la posición tres mil quinientos cuarenta y siete entre todas las criptomonedas. Puedes encontrar más información sobre Electric Cash, el cash, en nuestro canal Ralvi del Movimiento, la segunda oportunidad, somos la gente de el Bitcoin y de la blockchain, o en las páginas oficiales y explorador de Electric Cash. Oportunidades para dos mil veintidós. Los airdrops o lanzamientos aéreos pueden ser una gran ganancia inesperada para algunas personas y por lo general llegan inesperadamente, pero ¿qué hace la gente con las fichas o tokens una vez que las obtiene? Si bien el seguimiento del uso doméstico de los fondos del estímulo de gobierno con dinero fiat es muy difícil, en cambio, seguir el flujo de los tokens lanzados desde airdrops, que son pseudo anónimos, es en realidad trivial en una cadena de bloques, que es transparente. Los formuladores de políticas han comenzado a reconocer esto ya que múltiples trabajos de investigación sobre el tema de las criptomonedas digitales de Banco Central, CBDC, han postulado que los lanzamientos aéreos ocasionales del gobierno a billeteras digitales personales podrían ser una característica central de dicho sistema. La ventaja de que inviertas al día, media hora, una hora, tratando de entender lo que estamos poniendo a disposición de forma gratuita, es una ventaja competitiva cuando el gobierno del país donde tú estés, lance su criptomoneda digital emitida por Banco Central y emitan unos airdrops. China lidera la carrera por la moneda digital según la Deutsche Welle, desde principios del 2021, China ha incrementado gradualmente las pruebas en su primera moneda digital respaldada por el Banco Central. Se le conoce allí como DCEP por Digital Currency Electric Electronic Payment o pago electrónico en moneda digital. Hay un interés de las naciones en todo el planeta por tener sus propias monedas digitales emitidas por el Banco Central a Zoom as Possible. Puntualizaciones del reporte semanal de Coinmetrics. Los airdrops se han convertido en un evento regular en criptografía y un estándar para la distribución de tokens. Si bien los lanzamientos aéreos están facilitando los experimentos con nuevos modelos de propiedad de protocolos, todavía hay muchos desafíos y espacios para mejoras de diseño. Si usted es un pionero o pionera se va a beneficiar. El que pega primero pega más duro. Un desafío es prevenir los ataques de civil. En un ataque de civil una o pocas personas se hacen pasar por tantas creándome múltiples direcciones para farmear un lanzamiento aéreo. Algunos lanzamientos aéreos han probado metodologías para eliminar este riesgo civil como el lanzamiento aéreo de Paraswap. Otro desafío es incentivar a los usuarios para que mantengan los tokens y lleven a cabo la gobernanza del protocolo y no para que los vendan y se deshagan de ellos. Muchas direcciones tenderán a descargar sus tokens inmediatamente después del airdrop. Finalmente una vez que ocurre un airdrop generalmente es difícil volver a hacerlo. Algunos protocolos como una pulgada Oneinch han completado múltiples lanzamientos desde el aire pero una vez que se ha distribuido una cierta cantidad de token no es agradable emitir más y diluir el poder del gobierno de los titulares existentes. Al recompensar a los usuarios al principio de la curva de adopción los usuarios posteriores y con suerte la mayoría si el protocolo crece quedan necesariamente fuera. Sin embargo los desarrolladores y líderes del protocolo continúan experimentando con nuevas tokenómicas lo que hace que los lanzamientos aéreos sean algunos de los eventos más emocionantes para continuar estudiando en criptografía y por eso ha sido nuestro regalo de hoy martes 11 de enero de 2022 para ayudarlos con la cuesta de enero con ideas que son perfectamente llevadas a realizar. Tanto los casos de éxito reportados por Coinmetrics esta semana como el caso de el cash por el movimiento la segunda oportunidad nos dejan lecciones bien aprendidas. Con esto llegamos al cuadro semanal de el reporte de Coinmetrics que tiene al Bitcoin, al Ethereum, al Tether, al USDC y a UNI. Me encanta ver el uso, el valor de la red, la seguridad, la economía y la distribución y resalta que en esta semana la mining revenue de el Bitcoin bajó un 10.4 por ciento a 39.7 millones que nos hubiéramos repartido los mineros pero Mining City no está dando recompensas mineras y de este tema voy a hablar un poquito más adelante. Los mineros de Ethereum rebajaron un 8.2 por ciento a 50.6 millones de dólares en la última semana según Coinmetrics. De interés para los usuarios de Mining City, Bitcoiners, Volters y el cash. El hash rate de Bitcoin ha decrecido ligeramente por los eventos conocidos por todos de Katsahistán, la guerra civil, por el incremento de los precios de los combustibles y por el descontento ante otro régimen dictatorial. No solamente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, sino en todo el mundo hay este tipo de regímenes. Por lo tanto, el hash rate de Bitcoin Volts se fue a cero y hoy está en 0.5 hexahash por segundo. El de el cash se mantiene de una forma inexplicable en dos hexahash por segundo, que significa dos millones de terahash por segundo, indicando que no se mina esta token ni en China ni en Katsahitán. Mining City lleva seis días seguidos sin pagos de las recompensas mineras y aquí vemos la prueba de acuerdo a una de mis robots que debería estar minando en automático, pero que tiene un parado de seis días seguidos sin recibir recompensas mineras. Hoy, 11 de enero de 2022 y el CEO de Mining City no nos ha dado noticias de interés para nadie. Por lo tanto, la gente, más de un millón de usuarios, muchos en América Latina, Hispanoamérica, se mantienen informados gracias a este canal Rally. Además de eso, tenemos el blog Feliz y Saludable. Ayer publicamos que el Bitcoin bajó a 39.8K, 39 mil 800 dólares, pero se recuperó y en el día de hoy subió a más de 42 mil dólares. Ayer reportamos que eran cinco los días de sin pago de Mining City y hoy son seis días consecutivos. Bitcoin vuelve a los 42 mil dólares mientras aumentan las expectativas de un short squeeze al alza. Cada vez hay más razones para creer que la conclusión de la actual fase de precios de Bitcoin serán ganancias sorprendentes para Bitcoin, dicen los analistas de Coin Metric. Esto es lo que está haciendo en el día de hoy el Bitcoin BTC. Y también es interesante discutir la noticia de la correlación de Bitcoin con el índice de bolsa Standard & Poor's 500 del Wall Street y el Nasdaq, también del Wall Street que alcanzó el nivel más alto de correlación desde el 2020. Históricamente, Bitcoin ha mantenido una correlación relativamente baja con las clases de activos tradicionales como las acciones de bolsa, incluidos los índices de renta variable y las materias primas como el oro. Sin embargo, en las últimas semanas, la correlación de la principal criptomoneda con dos importantes índices, el Standard & Poor's 500, SP500 y el Nasdaq ha aumentado. Ayer alcanzó su mayor correlación desde julio del 2020 con un 0.61 y un 0.58 respectivamente. En la diapositiva tienen la portada de mi último libro, La Guerra del Bitcoin ha comenzado, que trata sobre la transición acelerada de la hegemonía del dólar a los criptoactivos y que puedes encontrar a un precio muy cómodo en la página de Amazon. No trabajes duro, sino inteligentemente. En 20 minutos comienza una presentación con un horario internacional sobre la nueva aplicación Royal Q Poder 10 en Europa y América Latina. Por primera vez se fusionan el crecimiento y networking y la seguridad en invertir sin que sus criptomonedas salgan de sus billeteras de Binance, de Coinbase o de UOMI. Todo al alcance de una aplicación móvil que se desarrolló cuatro años y que en junio del 2021 fue lanzada. Casi nadie la conoce y puedes beneficiarte grandemente. Pide más información a la persona que te envió este video que te está invitando a descargarla o si no tienes patrocinador o auspiciador, solicítame un zoom personal o una llamada para que te pueda explicar sobre esta app Royal Q Trading en automático. En Costa Rica la presentación será a las tres de la tarde y en este momento son las dos y cuarenta y dos de la tarde. La tendencia de la aplicación Royal Q espera por vos. Te repito, no trabajes duro si no trabajas inteligentemente, esto lo dicen un montón de billonarios como Warren Buffett. Bueno, les recuerdo, trabajen desde casa, preferiblemente en su negocio propio o para un tercero. Hay en Costa Rica cuarenta, cuatro mil cincuenta casos de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, cifra récord de casos de la COVID diecinueve en este hermoso país rodeado por el océano pacífico, el mar caribe, por Panamá, por Nicaragua y que hace frontera con Ecuador y con Colombia a través de la isla de San Andrés en el Caribe y a través de la isla Galápagos en América del Sur, que le impide tradear, holdear, comprar y acumular Bitcoin y criptomonedas, participar en un airdrop y es el equivalente a que usted empiece a jugar la lotería de una forma más controlada en la nueva criptoeconomía. Soy el autor de nueve libros digitales que están disponibles en Kindle Amazon para viajar por el mundo, para emprender negocios, para aprender sobre electromovilidad, sobre energía sostenible y sobre la blockchain y el Bitcoin. Si deseas más información o tienes alguna pregunta puede hacerlo al teléfono celular en Costa Rica más 506-611-8665 o por nuestro correo electrónico bitcoinceconchance arroba gmail punto com. Esta presentación, este documento contiene información disponible para el público en general y nuestra comunidad y estas fuentes han demostrado ser confiables. A pesar de eso, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas mis opiniones y estimaciones son a la fecha y hora de la publicación y pueden variar un segundo después. La información contenida no es una predicción de resultados ni asegura ninguno. Esta presentación, por lo tanto, es con carácter académico y educativo y no es ningún consejo de inversión. Si quieres contratar mi servicio de asesor financiero independiente, solicita tu análisis de necesidades de Bitcoin que es confidencial, personal y que podemos realizar vía internet. Chau chau y hasta el próximo episodio del movimiento La Segunda Oportunidad M2O desde San José de Costa Rica. Chau chau.